Y acá te encontrás con productos diferentes a lo que se ve tanto dentro del mirador como en Merlo. Trabajo todo lo que es entablonado de madera y eso me da la posibilidad de tener todo cuchillería y la parte de fierro. ¿Hace cuánto tiempo estás? Hace 14 años ya acá. Hace un rato. ¿Hace un rato? Sí. ¿Cómo ves el tema de la temporada, el movimiento? La temporada está rara, pero como está todo en el país, no está diferente a todo lo demás. Pero bueno, esperando, esperanzado que levante un poco. Esa es la idea. Y bueno, pasamos pandemia así que todo lo demás es bueno. ¿En cuanto a los precios? Y los precios, lo que pasa es que tengo mercadería que es única, que tiene un laburo importante, lleva un tiempo. Todo lo que es entablonado de madera se arranca 1.100 salamineros, las tablas 2.300, 3.800, 2 pulgadas. Se va, defiende el trabajo. Todo tiene trabajo diferente. Entonces va en función de los laburos que tengan. ¿Cuánto tiempo te lleva hacer una tabla de picar, por ejemplo? Mínimo dos días. Porque es un día de armado, tiene que estar 24 horas de prensada y después otro día para terminación. O sea, apurándolo son dos días. No menos de eso. Estos laburos así, más trabajados, te llevan cuatro días. O sea, todo es un tiempo. ¿También trabajás por pedidos? Muy poco, porque no me dan los tiempos. Como cambio por los cuchillos y cambio por la parte de metal, no me dan los tiempos como para enviar pedidos para afuera. Lleva mucho tiempo y se complica. Si no, tendría un producto solo. ¿Y en cuanto a las opciones de pagos? Transferencias, todo mercado pago. Hoy por hoy hay que trabajar con esto porque la gente viene con poco efectivo. No hay billetes, es mucho. O sea, se necesitan muchos billetes y no generan mucha plata. Y acá se pueden sacar fotos, digamos, son instantáneas. Se las llevan de los paisajes de acá, del Mirador del Sol. Es un lugar muy lindo para mirar, para recorrer. Y en el tiempito que se recorren los puestos ya se llevan las fotos, es casi instantáneo. Todo revelado Kodak y tiene un precio ahí acorde a la temporada, digamos. ¿Y cuánto están saliendo ahora? 1.500 sale la grande, la foto grande, 20-30. Y si no, 700, una 15-21. ¿Mucha gente ha venido por esta temporada desde que empezó enero? Viene llegando, cada vez más gente, va cambiando. No sube tanta gente como antes. O sea, creo que también se ve abajo que hay gente, pero no llegan hasta acá con los autos. Por ahí no sé porque son más precavidos. Eso sucedió como que llegan menos autos. Pero hoy es un día que está viniendo mucha gente, sí. No sube tanta gente, sí.